Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy, tenemos Cruella de Bill por un día Y atraparemos a todos los dálmatas Bienvenidos a un nuevo video ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿En qué momento los perros tienen un coche? No pueden robarse coches del estacionamiento Vengan acá, vengan acá ¿Al con no? ¿No tienes una promoción para 101 dálmatas? ¡No pueden entrar a la caja! ¡Oigan, sácalos! Muy bien, buenos dálmatas Muy bien portados Pórtense bien, no se jalen Buenas tardes vecina Cruella de Bill, Cruella de Bill If she doesn't scare you, no evil thing will To see her is to take a sit and chill Cruella, Cruella de Bill ¡Hey! Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo video Así es, hoy vamos a ser un día como Cruella de Bill Y para ellos están mis amigos ¿Y por qué rayos está Spider-Man aquí una vez más? Estoy harto de ti Spider-Man Pecas que se rifa otra vez en venir Disfraces pesadillas siempre se rifa Vamos a entrar ¡Oh, por Dios! Vean esto Vean estos disfraces de Cruella Vean, es el vestuario de la nueva película Es el vestido completo Varias de las versiones de Cruella de Bill La verdad es que esto se va a poner bastante interesante ¡Oh, por Dios! Y Néstor ya se había adelantado Amigo, eres un dálmata ¡Wow! Néstor, te ves increíble Y en este video trajiste una amiga ¿Cómo estás? Chicos, llegó el momento de la transformación ¡Que se arme! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 No evil thing will To see her is to take a sudden chill Cruella, Cruella de Vil The curl of her lips The ice in her cell All innocent children Have better beware She's like a spider waiting for the kill Look out for Cruella de Vil Cruella, Cruella de Vil ¿Qué clase de tías que se van a llevar a un centro de mesa son ustedes? ¿Qué sucede, Cruella? Mira tu figura, como que unos nuggets Son de perro ¡Ay, Dios santísimo! Pero están buenos ¡Oh, por Dios! Vean estos increíbles maquillajes, no puedo creerlo Soy Cruella de Vil Soy la versión animada de Cruella de Vil Y vean todos estos increíbles maquillajes Chicos, nuestros amigos de Imaginarte se super mega rifaron Muchas gracias mi querido Gus Siempre rifándote Gracias equipo Ya basta, ya basta Dios santísimo, están muy emocionados los dálmatas Tenemos que disfrazarnos Ponernos nuestro vestuario ¿Están listos para disfrazarse? ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Soy una villana de Disney! Cruella de Vil llegó Así es ¿Dónde están esos dálmatas? ¡Horacio! ¡Gaspar! ¿Dónde están? ¡Vean mi abrigo! Tengo mi bolsa y toda la cosa Creo que este es el disfraz más épico que he usado en la historia de este canal Pekas, ¿dónde estás? Quiero ver tu disfraz de Cruella ¡Oh, Dios santo! Eres la Cruella de la nueva película de Disney ¡Dios santo, Pekas! ¡Uy! Pekas es Emma Stone ¡Espera, Pekas! Aún hay más Cruelas de Vil que presentar ¡Cruella, sal! ¡Manchas! ¡Manchas! Oye, pero tú sí mataste a los dálmatas Sí logré matarlos YouTube, por favor no nos bajes el video ¡Alonso, ven acá! Tenemos otra hermana ¡Uy! Es hora de matar a los dálmatas Cruella, ¿no te recordaba tan joven y enseñando tanta pierna? Creo que esa Cruella no es de Disney Sí, es Cruella para que los papás de los niños vayan a ver la película ¡Oh, y por último! ¡Nuestra última hermana, Cruella! ¡Oh! ¿Tía Ismaela, ¿eres tú? Perdón, creí que íbamos a la primera comunión Cruella le salió barbajo y... Es momento de practicar nuestra risa malvada Antes de empezar este video Y buscar a esos dálmatas Necesito algo Pedirles una cosa Cruella, Cruella de mí Ahora sí ¿Dónde están esos dálmatas? Hay que buscarlos ¿Pero por dónde vamos a poder comenzar? ¿Qué? ¡Es un dálmata! Muy bien, lo tenemos, hermanas ¿Qué están ladrando? ¡No! ¡Uy! 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 ¿Qué rayos está sucediendo en este... ¿Dálmatas? Un tiritón No, no Viene mi hermano el ponchado ¡Ay, ponchado! Lindo Este... Ya sé No es un dálmata, ¿verdad? Es un humano ¡Uy! ¡Los pequeños dálmatas! ¡Crélla de mí! Muy bien, gente Hoy vinimos un día Como Cruella de mí Y los dálmatas Vamos a iniciar este día ¡Aaaaaaah! Baby, I'm not fooling And I'm gonna send you Back to schoolin Way down inside Honey, you need it I gotta give you my love, I gotta give you my love I wanna hold out a love, I wanna hold out a love I wanna hold out a love, I wanna hold out a love You've been learning, baby Hay un baile muy moderno, que le gusta todo el mundo Lo bailan en discotecas, y las chicas lo vacilan Y los muchachos lo imitan Y los muchachos bailan El baile del perrito, el baile... ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, mi amiga! Esperen un segundo, este video es para la familia ¿Qué rayos están haciendo? Les dije que hago para la familia Estamos perreando Somos unos perros, ¿no? Dios santísimo El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you One day, waiting a trick I'm gonna meet you I'm gonna meet you, yeah I will So crazy right now Most impressive It's your girl Peace It's your boy Yo Come on ¿Qué están haciendo estos dalmas? No, se juelan el trasero ¿Qué están haciendo? Ayúdenme Ayúdenme ¿Qué están haciendo? Dios santísimo Bueno, esa cruel está muerta ahora Le están haciendo una bolita Güey, se va a morir Ayúdenme 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 ¿Dónde están nuestros dalmatas? Vengan a la casa Vengan a la casa Claro, claro, claro Vengan a la casa Es una tienda de mascotas Vengan a la casa Ya Música Tienes 101 boletos para Cruella A las 6, 7 y media En Sala McRexit ¿Tienes puntos? Chicos, es momento de canjear sus puntos Todos pongan sus puntos Muy bien, así es Todos canjear sus puntos Muy bien ¿Aceptas esos? No nos vas a dejar entrar, ¿verdad? Dios mío, no paga Bueno, chicos La tendremos que ver en Cueva, Ana Acaban de salir de ver la película Muy bien No les crean No son dalmatas Espero hayan disfrutado la película, chicos Creo que Creo que quedaron traumados de por vida Se acabó la fiesta Que 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 se acabó la fiesta ¿Por qué tu dueño te puso un chaleco? ¿Te da frío o qué? ¡No, no, no! ¡Dálmatas, vengan acá! ¡Dálmatas, vengan acá! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡No, no! ¡No, Dálmatas, qué están haciendo! ¡Oh, es Don Silverio! Siempre con la más alta frecuencia y la más alta vibración de amor ¡Eso! Acuérdense que el amor traspasa dimensiones y cualquier adversidad Porque los guerreros nos doblamos, pero nunca nos quebramos ¡Viva! ¿En qué momento los perros tienen un coche? No pueden robarse coches del estacionamiento, Dálmatas Los perros no manejan, idiota ¿Cómo no? No se pueden llevar el coche No, 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 no ¡No, hermana! ¡Ya basta! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué tal nos vemos como señoras? ¡Qué hermoso se ven todos! Bueno, nosotros vamos a llevarnos a estos perros a hacer abrigos ¡Ay! ¡Qué hermoso! Sí, ¡qué hermoso! ¡Van a morir lenta y dolorosamente! Ven acá, ven acá, no puedes entrar a la tienda Te tengo que amarrar afuera Dale, acá, ahí te encargamos a nuestros perros Muy bien, venimos al Oxxo Porque en el Oxxo venden todo tipo de comida Y comida para perros es lo mejor del mundo ¡Orden, orden! ¡Ey! ¡No! ¡No, no! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Oigan, no, no! ¡Ey, ey! ¡Alcohol no! ¡Alcohol no! ¡Ey, Dal! ¡Qué! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, Dal, matas! ¿No tienes una promoción para 101, Dal, matas? ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡No, Nelson, no! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No pueden entrar a la caja! ¡Oigan! ¡Sácalos! ¡Sácalos! ¡Fuera de ahí! ¡Ya! ¿Qué haces? ¿Comida para perros? ¿Rubles? ¿Un gimador? ¿Qué rayos está sucediendo, idiota? ¡Cheraz pa' la banda! ¿Qué está sucediendo? ¡Cheraz pa' la banda! ¡Cheraz pa' la banda! ¡No! ¿Qué está pasando? Los Dal, matas no fuman, idiota Oh, perdón, pensé que estábamos en un break O sea, detuvieron su coche para tomarse una foto con nosotros La foto en el Oxxo Gracias por detenerse para tomarse una foto con nosotros ¡Ay! ¡La chica del Oxxo quiere una foto con nosotros! ¡Vean, al celular! ¡Al celular! ¡Al celular! ¡Gracias! ¿Sabes? Me da gusto que este sea un video de YouTube Si no, esto podría ser una escena de otro tipo de YouTube ¡No se jalen! ¡Buenas tardes! ¡Ey! ¡No se jalen! ¡Muy bien! ¡Buenos Dal, matas! ¡Muy bien portados, Dal, matas! ¡Pórtense bien! ¡No se jalen! ¡Buenas tardes, vecina! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dos! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Vengan! ¡Vengan estúpidos! ¡No! ¡Ay! ¡No! Tres películas intentando atraparlos Y se me pierden en un parque Bueno, ese corre muy lento Creo que así sí lo podemos atrapar ¡No! ¡No! ¡Oigan! ¡No pueden hacer sus necesidades aquí, idiotas! ¡No! ¡No pueden! ¡No traigo suficientes bolsitas! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Oigan! 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 ¡Por favor! ¡Perdón, niños! ¡Vamos a dejar limpio el parque! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! 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 ¡Néstor consiguió novia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se está armando el fiestol loco! Quiero una explicación de esto ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué todos están sobre speak show? Es que es la mamá perra ¡Oh! 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 No te entiendo tampoco Esto estaba muy extraño, chicos Mami, tengo hambre Pero si acabas de cenar, querido Pero aún así tengo hambre Tengo tanta que me comería hasta un elefante Muchas mujeres brillantes se han dejado atrapar por el matrimonio y ese es un error Tú tienes talento, querida No lo desperdicies Ah, bueno, creo que por ahora no hay de qué preocuparse No tengo ningún prospecto Gracias ¿Dónde están? ¿Dónde los tienes? ¿Dónde tengo qué, Cruella? ¿Los perritos? ¿Los cachorros? ¿Los cachorros? ¿Dónde tienes esos malditos perros? Oh Aún faltan tres semanas Estas cosas no se pueden Gente, ese es el video Espero que les haya gustado Un día como Cruella de Vil La neta, se súper mega rifaron Son la neta del planeta Muchísimas gracias a todos ¿Cómo lo siguen en redes sociales? A www.enanitoshow Arroba Nostorulva Lisbeth Gómez Cecilia Díaz Arroba Chapis Ruiz Ignacio Zaragoza Arroba Vitor Oves Arroba Tifoix Arroba MJPK Arroba Benjamín Labardini Arroba Spidey los CDBX Arroba Versates1 Arroba Pistanda U Arroba Rubik Campos Arroba Oscar Suriano Cosplay Muy bien, gente, pues ya lo tienes Y nos vemos a la siguiente, amigos Cuídense mucho Denle like a este video Compartan Suscríbanse Cuiden a sus dálmatas Y nos vemos a la siguiente Bye bye Adiós Adiós